Pues el 77% de los españoles consideran que la ocupación es un problema social. Por cierto, un asunto del que este programa lleva ocupándose ya bastante tiempo gracias a nuestro colaborador habitual, a César. Y hoy quería traerles una noticia que a mí me ha parecido verdaderamente impactante, demoledora y además a mí me ha entristecido enormemente, por lo cual le voy a pasar la palabra a César porque todo lo que yo diga podrá ser utilizado en mi contra. Ocupan una vivienda, por favor, de una mujer con Alzheimer en Lugo. ¿Y saben lo que hacen? La anuncian en un portal inmobiliario. La hija de la dueña denuncia que se presentó en la vivienda minutos después de la ocupación pero que la policía, no se lo van a creer, no se van a creer lo que yo les voy a decir. La policía no hizo nada para evitarla. No, los ocupas han colocado, eso sí, cámaras y han talado los árboles. César, guardo silencio por mi propia protección. Solo imagínense que fuera su madre esta señora, ¿no? ¿Qué es lo que harían? Imagínense en cualquier escenario. Son temas dantescos. Hemos llegado en España, aunque es un 0,4, un 0,6. El tema es que se puede hacer eso, que no haya propiedad privada. Esto es una anomalía que pasa en España, en ninguna parte de Europa a estos niveles. Y si salimos a Asia o a Hispanoamérica, es que no nos entienden, no se lo creen. Independientemente de esta pobre señora, que es un disparate, pongan en el caso de sus hermanos, de sus hijos, qué es lo que harían, desde luego, lo que sea menos llamar a la policía, pues es que ahí tiene que haber derecho a la propiedad privada, tengas una o 50, o 500, o 600 viviendas. Ese mantra de la izquierda que es que es de un banco, que es que es de una caja, es un absurdo. Propiedad privada sí o no. ¿Para qué pagamos tanto impuesto? ¿Y para qué pagamos a policías, a guardias civiles, para que nos defiendan? Si es que la primera boca nada... Yo se lo contaba a muchas personas que han tenido ese problema. Y no me han en su ocasión llamado a la policía. Ha venido a la policía. ¿Y qué se les cae el alma al suelo? Hasta que no lo viven no se lo creen. ¿Qué hay que hacer, hombre? Pues, por supuesto, en vez de manifestarnos por algunas otras mamarrachadas, pues estas cosas son importantes, son cruciales. La propiedad privada hay que respetarla. Un matiz más. Es fácil, es corta. Léanse la ley de la vivienda que han aprobado hace poquito, hace poquitos meses. Promueve la ocupación, promueve la inquiocupación, que es que tu inquilino no te pague. Hive muchos años alquilando viviendas. He tenido un 95% o 99% de buenas experiencias. Y te entiendes con la otra parte. No cumplen el contrato, no pasa nada. Si tienes inquirantes, entre personas te entiendes. Pero la inquiocupación es tan preocupante como la ocupación. Llevártelo al tema judicial. Eche números, pregúntele a un abogado hipotéticamente. Invéntese un caso. Oiga, quiero consultar. Me han ocupado una vivienda en la playa. ¿Qué puedo hacer? Solo de la hipótesis se les va a quedar el alma al suelo. Así que insisto, esto de esto no me va a pasar a mí, pues lo decimos mucho y a veces nos pasa. Tanto a Juan de Dios como a Luis Cueto estáis en ese 77% del que yo he hablado anteriormente que consideran que la ocupación es un problema social. No, yo estoy en el otro porcentaje en el sentido, pero porque lo dije el otro día fiándome de las estadísticas de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, que va bajando. Ahora, al que le toque le jode la vida. O sea, esto tienes toda la razón. ¿Es un porcentaje pequeño? Sí. ¿Es un porcentaje pequeño en los que está una persona que le ocupa en su casa viviendo el aire? Muy pequeño. La mayoría son deshabitadas. Pero al que le toca le hacen la vida imposible. ¿Cuál es el problema? Joder, que no funciona la justicia. Es un horror. O sea, que no funcione la policía y la justicia, porque que te tomen la justicia por tu mano es peor, porque luego eres tú el que va al trullo. Es más barato. Bueno, pero te quiero decir que... Es más eficaz, ¿no? Es más barato. Que no es el sistema social. El sistema es que tú llegues, cojas la policía, llame a un juez de guardia y le echen. Inmediatamente. Eso es lo que debería pasar. Y las leyes dicen que se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que es un horror. Te tires ahí ni se sabe. O sea, ¿este país tiene leyes? Sí. ¿Se cumplen? No. Matiz, la ley no dice eso. La ley que ha sacado la ley de vivienda avala la inquiocupación durante meses interminables. La ley. Pero lo que dice, si un tío es vulnerable y no le puedes echar, al día que le dé un piso... Es que la palabra vulnerable se utiliza... Que le dé un piso al ayuntamiento, pero no tú. Joder, que le dé un piso al ayuntamiento, pero no tienes tú que pagar el pato de eso. Échale y que le dé un piso al ayuntamiento. Pero la ley dice que hay que apoyar. Claro, pero entonces te tienen que pagar a ti el ayuntamiento porque tienes un tío que no te paga. Debería ser así, pero la ley... Una vez más, inseguridad jurídica. Era Juan de Dios, ¿verdad? Y el delito queda impune. ¿Qué podemos esperar de Bildu, de unos golpistas, de la ocupación, de que se mitiga la malversación de fondos, las penas por malversación de fondos? O sea, por robar políticos porque roben el dinero, por decirlo en Román Paladín. Bueno, pues es que al final el delito, el delito queda impune. Cuando no hay justicia, es imposible tener una sociedad en paz. Porque precisamente para evitar el que la gente se tome la justicia por su cuenta, es necesaria que las leyes no dejen impune al delincuente y que haya una policía que obligue a que se cumpla la ley. Cuando la ley que hace el Partido Socialista Obrero Español, unido con E.H. Bildu, ETA, golpistas, que quitan los delitos, pues ¿qué podemos esperar? No podemos esperar de langostinos. Si están con delincuentes, si están gobernando con delincuentes. Y que Raquel Inquilino les pague, porque muchos independientes están de derecha. Oigan, pero será propietarios y que Raquel les paguen también. Pero si es que esto están... Vamos con otros culitos, señores. Que Raquel les pague el tío delincuilino. Que pague Hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias!